Pues si chavales, ha llegado el día, me voy de la casa Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy volvemos con un nuevo vídeo, una nueva locura Y que es lo que vamos a hacer hoy Hoy la verdad chavales es que es un día bastante raro Es un día bastante complicado Porque van a pasar cosas bastante tristes Pero a la vez cosas bastante guays también Porque si chicos, hoy termina la Holy House Y vosotros diréis, ¿qué ha pasado? ¿Os habéis peleado por qué termina la Holy House? ¿Vais a volver a España? Vale, 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 amigo, tranquilo Voy a resolver todas esas preguntas que tú tengas Porque si, hoy termina la Holy House Hoy nos despedimos de la casa para dar pie a una nueva aventura Así que podríamos decir que la Holy House como grupo no se acaba Pero, pero la Holy House como casa sí se termina Así que nada chavales, preparaos porque se vienen un montón de aventuras No volvemos a España, no volvemos a España Vamos a un nuevo sitio, a un nuevo lugar al que llamar hogar En el que hacer vídeos para vosotros Pero antes de eso, va a llegar el momento duro Que va a ser despedirse de la Holy Despedirse de esta bonita casa que tanto nos ha dado Porque si chicos, yo me lo he pasado muy bien este tiempo A pesar de que ha sido corto Ha sido breve pero intenso Ya sabéis, las cosas a veces por más cortas que sean Si son intensas, son dos veces buenas No sé si era así el dicho, pero bueno Así que nada chavales, sin más dilación Vamos a proceder a despedirnos de la casa Te voy a echar de menos piscina americana Y si chavales, la voy a echar de menos Porque a pesar de todo el frío que ha hecho estos días A pesar de que ahora haga mucho sol y buen tiempo A pesar del frío que ha hecho estos días El agua siempre está caliente Siempre está calentita, no entiendo O sea, es como que tiene, es climatizada El agua de la piscina es climatizada Da igual la temperatura que haga afuera Que dentro siempre está calentito Así que si pequeña, te voy a echar mucho de menos Por aquí también nos despedimos de todas las cosas que utilizamos En el último blog, en el blog de la piscina Todas nuestras cosas también se van a quedar aquí Decimos también adiós a nuestra habitación En la que hemos estado estos días Adiós cama americana Que tan buenos momentos nos has dado Adiós terraza de la habitación americana Adiós balcón Adiós cartel de Hollywood Chicos, eso es el cartel de Hollywood Adiós lavabo americano Adiós habitación secreta barra vestidor americano Por cierto, mi maneta se viene conmigo Adiós preciosa cocina americana Adiós mesa de reuniones Adiós sofá americano Para ver la tele americana Pues sí chavales Ha llegado el momento de la verdad Por aquí tenemos ya a Ángela con todo fuera Se va, se va, se va Se le cae, se le cae Mirad como buena tiktoker va con su aro de luz Claro que sí Por aquí tenemos mis cosas ya aquí Nos vamos a despedir del coche Que nunca llegasteis a ver Pero claro, lógicamente no me voy a ir de aquí sin que lo veáis No me voy a ir dejándoos con el hype Así que vamos a destaparlo Es un BMW Bastante guapo No lo voy a destapar mucho más Porque es de la dueña de la casa Entonces no, es plan, ¿sabes? En plan de mover su todo Pues nada chavales Simplemente es eso Nos vamos ya de la casa Dejamos ya la holy house Es una dura despedida Porque para mí Siempre fue un sueño vivir en América Vivir en Los Ángeles Y el hecho de poder estar haciéndolo ahora Es increíble Es una pasada Ya os digo, para mí era todo un sueño El hecho de estar aquí Un sueño que estoy cumpliendo Pero, os aviso No acaba la aventura Sino que empieza una totalmente nueva Una nueva aventura Así que sin más dilación chavales Cogemos nuestro Uber que está aquí Y nos vamos Vale amigos, pues posiblemente Notéis un cambio muy grande En el paisaje Vale, tengo que decir Que han pasado muchísimas Muchísimas Muchísimas, muchísimas horas Desde la última toma Que habéis visto No he grabado nada del camino Vale, pero llevo todo el día En la carretera Llevamos absolutamente todo el día En la carretera Y estoy que no puedo más Estoy bastante cansado la verdad Voy a enseñaros Donde estamos ahora mismo Porque si Como estáis viendo Es un hotel Estamos en un hotel ahora mismo No voy a espoilearos De donde estamos El que lo adivine Lo adivina Pero voy a enseñaros Un poquito la habitación Y lo primero que vais a notar Es que Ángela y yo Ya no estamos con la Holly Estamos por Por nuestro lado Y no sabemos Cuando vamos a volver A ver Al resto de personas No sabemos nada De lo que va a pasar A partir de ahora Van a pasar muchas cosas Y no sé ni siquiera Eh, eh Como van a terminar Pero bueno Eso ya lo pensarán Y lo gestionaran El Whittler Y la Ángela Del futuro Y los de ahora Van a enseñar Esta pedazo De habitación Mirad que tal Le acaba de bajar La regla Y encima Lleva muchísimas Horas de coche Amor Cierra las cortinas Corre Cierra las cortinas Que no quiero Es una jodita cueva O sea Es mega oscura O sea Mirad Están todas las luces Encendidas ahora mismo Y mirad Que puto oscuro Están Ni siquiera Si se me ve Pero bueno La habitación Está bastante guapa Nada más entrar Tenemos un espejo Que tiene algo muy curioso Y es que al otro lado Hay un chico Bastante sexy Y por este lado Tenemos el lavabo Un lavabo Bastante espacioso Hostia Es que aquí Los espejos Les pasa algo raro Y es que cada vez que los miras Hay un chico Bastante sexy Por aquí Una bañerita Amor Amor Puedes ver un momento Por favor Por favor Te has dado cuenta De lo que tienen Los lavabos De este lugar Y es que cada vez Que miras el espejo Hay un chico Bastante sexy Es una locura No lo había hecho yo nunca Eso Vale Por aquí tenemos Un lavabo Donde por supuesto Ángela va a cagar Lógicamente Una bañera Para que pasen Cositas Pero muy poco tiempo Porque vamos a estar aquí Muy poco tiempo Esto es solo Una pequeña parada Para el nuevo inicio De la nueva aventura Que ya os aviso Vais a flipar No creo que os esperéis Ni yo me lo espero No sé lo que va a pasar Voy a ir Voy a hacer muchas cosas Y voy a ir a muchos sitios Los que siempre he soñado Y nunca me imaginaba Que podría llegar a ir Pero bueno Creo que va a poder pasar Y por aquí Una vez salimos Tenemos Una Amor ¿Puedes hacer el salto de la cama? No, no, no Pero no lo he grabado El salto de la cama Corre Salto del tigre a la cama Imagínate que estoy ahí tumbado Corre amor Imagínate que estoy tumbado ¡Hola, hola, hola! ¿Eso me harías? Vale, literalmente me hace eso Y me pega Semejante patada En la boca Has flipado Y una increíble Por aquí tenemos Otra habitación secreta Hostia, madre Tenemos otra habitación secreta Que si la abrimos Mirad lo que pasa Mirad lo que pasa No, no lo voy a enseñar No lo voy a enseñar Ya lo veréis en el futuro Y nada Simplemente una habitación Bastante guay Bastante chula Y nada chavales Simplemente voy a ir dejando El vídeo por aquí Este vídeo simplemente era Para que supierais Que la Holy House Se ha terminado Para siempre El grupo Sigue activo A pesar de que ahora Estamos todos separados Cada uno está en un sitio Y no sabemos Cuando nos vamos A volver a reencontrar Yo espero que nos reencontremos La verdad Pero bueno Vamos a ver Que pasa Estad muy atentos al canal O a Instagram Porque muy pronto Sabréis donde estamos Habrá gente que ya sepa Donde estamos Porque seguramente Suba algo a Instagram Así que si Todavía no lo sabes Ves corriendo Que seguramente lo verás Y ahora sí que sí Espero que os haya gustado Este vídeo Que os haya quedado claro Que lo que se viene ahora No es mi medio normal Que es muy tocho Que hay un tío muy pesado Que no para de hablarme Voy a mirar si es alguien De la Holy Vale En efecto Es la Holy Y mi padre Chavales Y ahora sí que sí Nosotros nos vemos En un nuevo vlog Estad muy atentos Porque vais a flipar Amor ¿Lo confirmas? Sí ¿Se lo prometes a la gente? ¿Le prometes que va a flipar? Que esto no es ningún tipo de clickbait Que van a alucinar Sí No digo más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!